Bueno, Dagol y Dagombio, creo que Joan Ollé le puso este nombre a la compañía para que todos los que no fueran de Cataluña lo pronunciaran mal, son para empezar, que dijeran Dagol, Dagón, Dagoli, porque la LL esta es tremenda. Nos contamos accidentalmente una serie de gente que habíamos hecho sustituciones en no hablar en clase y cuando nos planteamos montar en Taviano nos contamos una serie de gente que algunos habíamos trabajado juntos, otros no. Estábamos todos en una misma situación, entonces lo lógico nos pareció hacerlo pues dirigido entre todos. El teatro venía de una época, en el año 78, en el que había sido un factor completamente resistencialista, de lucha contra lo que ya todos sabemos, contra la dictadura, contra la opresión, una forma de culturalizar al público. Era un teatro muy responsabilizado desde un punto de vista político. Y Antaviana significó un poco el punto donde eso giró, eso cambió. Y en Gloops ya, como ya nos quedamos solo los tres que ahora estamos, Bozzo, La Rosa y yo, contamos con la colaboración de Ferran Rañé y montamos un equipo de elección ya más reducido de cuatro personas. Cuando nosotros tenemos clara la idea que la colaboración de quien va a diseñar la estética del espectáculo y la música, en los últimos casos, que es teatro de teatro musical, esté ya desde casi el principio en el trabajo de dramaturgia, para hacerlo un poco entre todos. Por eso digo que hay colaboraciones importantes. Lo de los cenógrafos es básico porque, de alguna forma, la estética del de Gaulle es de ellos. Y también, en este caso, el de músico también, porque es muy importante que viva esa evolución de cómo se va formando el guión, cómo se va creando el espectáculo. La intuición del momento en que tú estás viviendo, en el entorno en que vives, que va cambiando a lo largo de los años, te hace escoger el producto, la idea que en aquel momento quieres. Y luego, muchas veces, más tarde, cuando ya han pasado los años, te das cuenta del por qué escogiste aquello. Encontrar actores de lo que nosotros llamamos actores de musical, esto es difícil. Hay gente. Hemos ido encontrando gente, ha ido saliendo gente. Hemos, digamos, preparado cantantes para que se reconviertan en el terreno de la interpretación teatral. Hemos potenciado actores que tenían grandes facilidades para cantar. Y hemos conseguido un poco, creo, este perfil de actor, de musical, sin el cual es imposible hacer un musical. Nosotros, de alguna forma, lo que perseguimos es poder rentabilizar los espectáculos para poder arriesgar más. O sea, que el riesgo está en que todo lo que tengas lo vuelvas a poner. Si ganas poco, pero te gastas la mitad, eres menos arriesgado que si ganas mucho y te lo gastas todo. Entonces, de alguna forma, cuando hicimos Mar y Cielo, fue no lo que teníamos, sino lo que teníamos y créditos, arriesgando, evidentemente, en aquel momento, por ejemplo, toda nuestra estructura, en función de un espectáculo en el que creíamos.